Música 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 Estamos en un server creative Pero unos tipos se construyeron una base Ahí que me pueden ver, ahí esta uno de ellos Acá de mes Música 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 Todo bien, todo bien Bueno, como pueden ver, ahí esta la base Es la base que esta ahí en el hospital No se preocupen Que ahorita les vamos a arrediar a esos vatos Ahí esta, ah esta otra Bueno, lo que vamos a hacer es sacar esta madre Música Cúbreme wey, cúbreme, verga, verga Música 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 ustedes tranquis mira mira ahí está uno es que estos vatos son recamperes curanme wey curanme voy a abrir bueno vamos a abrir amigos vamos a tratar de entrar ahorita en cuanto abran puta madre no lo vimos ok vamos a darle wey cúbranse cada uno una puerta voy a abrir yo me curo de esta dale dale matamos a otro vamos a seguir abriendo bueno ya lo tenemos vamos a sacar otra vez ten cuidado wey cura hay uno afuera wey hay uno afuera ok aquí no hay nada amigo amigo aquí está aquí está amigo no hay nada no hay nada no hay nada bueno ya no hay nada no hay nada vale Reason 5 malvito y there no hay nada ¿Cómo pusieron? No estoy seguro No sé ni siquiera de dónde salen Pero como pueden ver Aquí abrimos Aquí está un vato Otro muerto Hay que tener cuidado Ya que este Creo que tienen base bug No estoy seguro Ya que Quise poner una cama Y no pude La tuve que poner casi casi Muy lejos de aquí Mira, mira ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? ¿Vieron? ¿Vieron? Aquí no hay ninguna cámara ¿De dónde salieron? Tienen base bug Gabriel Tienen base bug Por eso es que tienen Climado toda la base Mira, ahorita salió de aquí Ten cuidado Ten cuidado Amigos Desde que inicié a grabar Desde que he estado Haciendo videos He estado hablando así Pero a puro mame De decir Cuidado Cuidado Jajaja Verga Ya nos encerraron Bueno amigo Creo que ya ganamos Este es otro Este es otro Bueno ya Yo creo que ya Ya no hay nadie Miren Solito Ya no hay nada Bueno espero les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Y compartan Este Luego les subiré otro video Uy amigos Yo estoy despidiendo Me vean Hay más Fibipi todavía Jajaja Pero ya ya Aquí se los vamos a dejar Si hay una segunda parte Se las voy a poner Gabo algo que quieras decir Antes de Despedir el video Vamos a ver Que dice el Gabo Algo que quieras decir Ya voy a despedir el video Y que no me escuchen Amigos Jajaja Jajaja Sale pues Dios los bendiga Y nos vemos Bye